... ¿Sabes lo que te digo, Alipio? Que los más sencillos nos están arrebatando la luz de la alegría... ...mientras yo, con todos mis cacaos mentales, ando a oscuras. ¿Qué hombros más libres que los míos reciben alas para salir volando... ...mientras yo, me arrastro por el peso de mi vanidad? Toma y le, toma y le, toma y le, toma y le. Toma y le, toma y le. Toma y le, toma y le. Oye, Alipio, déjame ver ese libro de las cartas de San Pablo. Lo tienes ahí, ¿no? Sí, amigo, toma y le, toma y le, toma y le, toma y le, toma y le. Pues bien, Señor, he aquí al menor de tus hijos, que se había perdido y ha sido encontrado. Muy buenos días a toda la familia agustiniana. En este lindo día queremos compartir con ustedes la reflexión sobre la vida de Agustín. Es decir, concretamente su conversión. Entonces, a raíz de eso, quiero partir del sermón 85.3, donde nos dice que el ladrón le quita el oro. Y a Dios, ¿quién le quita? ¿Qué tiene un rico si a Dios no tiene? No pongas la esperanza en la riqueza, sino en el Dios que se da a sí mismo como mejor tesoro. Creo que Agustín comprende este texto. Y al comprender, pues, va sintiéndose la ricura o la inquietud de poder compartir o de poder conocer a la verdad que tanto tiempo iba buscando. Entonces, Agustín, cuando va a recoger la carta de San Pablo, pidiéndole a Lipio, ¿qué encuentra? Encuentra este bello pasaje. Hay personas que influyen en la vida de Agustín. Sobre todo, una persona especial, el obispo San Ambrosio. Ya es el obispo de Milán. Entonces, él es el que influye. ¿Y cómo influye en Agustín? Pues, influye a raíz de sus predicaciones. ¿Ya? Por su predicación, Agustín es influido. Entonces, Ambrosio, con sus sermones, le enseña a interpretar los textos bíblicos. Y a mantener algunas ideas totalmente nuevas. Me di cuenta con frecuencia al oír a nuestro obispo, dice Agustín, cuando pensaba en Dios, o el alma, o el cuerpo. Tenemos que tener en cuenta, un poquito ahí, haciendo un paréntesis, que Agustín lee a los neoplatónicos. Entonces, los neoplatónicos son dualistas, hablan de cuerpo y alma. Entonces, Agustín recurre a eso, ¿ya? Para poder ir entendiendo lo que el obispo le va explicando sobre lo que es Dios y lo que era el alma. ¿Ya? Entonces, la cercanía que encuentra Dios en el mundo. Y nuestro pensamiento no es captado con la materia, sino es captado con la fe. Con la razón misma que uno puede tener. Fe y razón. Que se unen a tener un núcleo de vida. Entonces, para ir cerrando este pequeño compartir con ustedes. Entonces, un libro puede llevarte hacia mundos que no ves, cuando ya no ves futuro. Toma y lee. Si tu fuego ya no quema, si tu agua se te hace sed y el aire se vuelve tierra, toma y lee. Haz del libro de tu vida un barquito de papel y embárcate a la aventura. Toma y lee. Toma y lee, toma y lee. Que los libros te hacen libres y ser libre te hace feliz. Aprovecho estos momentos para saludar a los padres de familia en esta semana vocacional agustiniana. También a todos los alumnos y al personal que nos está viendo a través de las redes sociales del Colegio San Agustín. Informarles que estamos ya finalizando el mes de abril. Precisamente este 24 de abril es el día de la conversión de San Agustín que hemos estado rememorando. Junto con el hermano Andrés y con el video que nos ha presentado. Pero también tenemos que tener en cuenta que al finalizar el mes estamos prácticamente entrando al final del bimestre. Debemos tener en cuenta dos cosas importantes para poder asistir a los exámenes sin problemas. Uno es el hecho de haber presentado los trabajos previamente solicitados por los profesores en las semanas anteriores. Eso permitirá que no estés dedicado a otras cosas que no sean el hecho de estudiar. Por eso papás tengan en cuenta eso, revisen a sus hijos, tengan mucho cuidado con las faltas también. Durante todo el bimestre los profesores han llamado lista cada clase virtual que se ha presentado. Entonces es muy fácil solicitar el reporte de asistencia a los profesores durante las entrevistas semanales que ellos brindan a los profesores y que ustedes tienen en el horario recomendado. Otra cosa importante, prepararse para los exámenes no debe suponer mucho más tiempo del requerido. Durante todo este tiempo hemos estado trabajando para que sus hijos puedan entenderlo y puedan trabajar bien durante esa semana. Van a tener momentos de reforzamiento durante la semana de exámenes y eso les va a permitir también sentirse apoyados para poder dar un buen examen virtual. Esperamos pues que la situación de la pandemia siga bajando poco a poco. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar en el futuro. Nos encontramos aún en problemas con la situación de la pandemia. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos, tratemos de mantener los alimentos balanceados de nuestros hijos para que mantengan alta su resistencia y su inmunidad. Y aparte de eso, pues siempre cuando salgan, ver que lleven portando la mascarilla o el protector facial. Esas cosas, además de la higiene, la limpieza de las manos y todo, nos va a permitir cuidarnos y protegernos del virus. Que todos tengan una buena semana y que con San Agustín podamos seguir reflexionando sobre la interioridad. Y que nuestro corazón también pueda sentir ese toma y lee que nos ayuda a descubrir a Dios dentro de nosotros. Buen día. Buen día.